¡Que viva la soltería! Tú alcanzaron mis canciones y mis buenos sentimientos Para que tú te des cuenta que solo por ti me muero Las canciones que te hice que han dado fama y dinero Yo todo lo cambiaría porque me digas te quiero Desde el momento en que te vi Y vida ya no sería igual una vez me arriesgué por ti Y dijiste no, no siento nada, yo siento que eres para mí Eso nadie lo va a cambiar hasta que no te tenga aquí Sé que no voy a descansar ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Que yo sea el hombre pa' ti El que te haga enamorar Y tú me digas que sí ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Que yo sea el hombre pa' ti El que te haga enamorar Y tú me digas que sí Yo solo quiero llenarme de orgullo Yo solo quiero llenarme de orgullo Que yo sea el hombre pa' ti Yo solo quiero llenarme de orgullo Que yo sea el dueño tuyo Que sé que te acaricia y que te da un besito Y qué tal, qué tal, qué tal? Que yo sea el hombre pa' ti El que te haga enamorar Y tú me digas que sí Llebre, bruvia, bruvia, bruvia Música Por allá la vaina ¡Una agulla difícil! ¡Compares, David, paralo! ¡Me merece, por ahí se me pega algo! Música ¡Échale, Chucho Campo! Bajito, no sabía que el pollo es de aquí, oye Ahora con más razón, un abullo, un aplauso, todo el mundo, arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Lo que pasa es que en el valle lo queremos mucho Y yo también, bueno, y también en el valle nato se puede decir, pues de los dos Pero uno es donde nace Y que Dios bendiga al iguaní, al difícil, y a Chucho Campo Un aplauso, todo, 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 todo Música 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 Soy como me hizo mi mamá, yo hago lo que a mí me gusta Aunque la gente critiquen mi vida desordenada Y así es como vivo yo, así es como vivo yo, así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y poniando Cantando, gozando, bebiendo con mis amigos Música 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 Todo el mundo arriba, arriba, para papá Música Música Oigan, 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 oigan ¡Muchachos! Oye, oye, cuidado Ahora sí, claro, los ponchos arriba, las manos arriba, los sombreros arriba Todos, 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 allá, acá, allá No señor Las manos arriba, todos, allá, acá, allá, acá, allá ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Oigan, oigan, 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor El ser parrandero, el ser mujeriego, creo que no hay pecado y delito nunca Por eso no paro bolas a los cuentos callejeros, porque yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta Por eso no paro bolas a los cuentos callejeros, porque yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta Así es como vivo yo, así siempre viviré, cantando versos de amor Arranda Rodin Mure, cantando versos de amor Arranda Rodin Mure, cantando, gozando, trabajando, y muereando Cantando, gozando, bebiendo, en el difícil, muy sabrosito Cantando, ay, bebiendo, sabrosiando con mis hermanitos Y con el churimo Cantando, gozando, trabajando, y muereando ¡Oh, mujeres, ojo, ojo! ¡Ojito! ¡Ve que nosotros! ¡Pierda, ve, 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 te lo dije yo, ve, velo, oye, muchacho, ojo, 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 ojo Así, 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 sí Todo el mundo arriba, brincando, brincando, brincando Brincando, 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 brincando ¡Pierda, ve, 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 Como dijo Julio, aplausen, aplausen